Vamos a decir que una vivienda que costaba un millón de pesos va a costar dos millones. Ante los aumentos de precio en el mercado local, los ferreteros respaldan que el gobierno dé facilidades para la importación de estos insumos de la construcción. Les solicitamos tener permisos tan ampliamente posible como sean necesarios para la importación de estos insumos de la construcción. Los ferreteros advierten sobre el impacto de una situación que se comienza a reflejar hasta en los proyectos del mismo gobierno. Ese programa que anunció el Estado Dominicano de Vivienda Feliz pues va a ser afectado grandemente porque el Estado pues se suple del mercado local y si el mercado local ha hecho todas estas transformaciones en los precios pues también va a haber disminuido la cantidad de unidades que va a poder entregar a la población. Economistas consultados también señalan la importancia de la estabilidad en los precios de esos materiales para que se dinamice la construcción. La única manera que el gobierno puede controlar esta situación y se lleva un poquito de tiempo es sencillamente abrir el mercado de importaciones. Los constructores de viviendas también han alertado al gobierno respecto a los incrementos en los materiales de construcción. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.